Voy para allá, ¿eh? ¡No! ¡Qué malo está! ¡Qué asco! Bueno, gente, vamos a empezar a probar esto. ¿Con cuál empezamos? El de anchoa va a ser para el final y el de creme brulee va a ser entre medias por quitarnos el sabor. A ver, ¿con cuál empezamos? Tres opciones. ¿Le damos al de curry con kikos, al picante o al de mojito? Vale, gente. Pues vamos a ir con curry con kikos, luego mojito, luego yo creo que creme brulee, anchoa y picante, ¿vale? Curry con kikos. Bueno, tenemos un envase rojo, naranja. Se ve un poquito de naranja, pero es más bien rojo, ¿eh? Bastante llamativo. La verdad que el envase está chulo. Tiene aquí una fantasía, una movida aquí un poco extraña, que la verdad que no sé muy bien por qué. Simplemente será por el postureo. Vamos a ver los ingredientes, ¿vale? Azúcar, manteca de cacao, leche en polvo, pasta de cacao, maíz frito, especias, emulgente, la citina de soja, extracto de vainilla. Obviamente habéis visto que no tiene ningún porcentaje en nada. Primer ingrediente azúcar, o sea que esto va a estar más dulce que el decirlo. Tiene un cacao 35% mínimo y leche 24% mínimo. Esto va a estar más dulce que nada. 85 gramos de peso y poco más. Bueno, si queréis ver la tabla nutricional no se la habéis visto, aunque tampoco os interesa mucho verla, ¿no? Viendo los ingredientes, pues un chocolate ya sabéis que va a estar petado de azúcar. La mitad es puro azúcar, 49,4. Y bueno, aquí lo tenéis por si le queréis dar un ojo, pero bueno. Bueno, yo creo que esto va a estar mejor de lo que yo creo que va a estar. Así que vamos a abrirlo. Interesante packaging. Parece el ticket dorado de Charlie, la fábrica de chocolate, ¿no? Tiene como un relieve, parece que tiene un relieve chulo, ¿no? Yo creo que van a ser todos así. Vale, da esta penica abrirlo, ¿no? Da un poco de cosita abrirlo. A ver, vamos, hacemos ASMR. Máxima expectación. Ante una persona abriendo una pastilla de chocolate. Esto es espectacular, ¿eh? Lo he nunca visto. Ah, es que lleva doble envoltura. Se lo tengo que... Uy, qué chulo. Qué bonito. Mira qué gracioso. Qué lástima que no son brócolis en una pastilla de chocolate. Mira qué gracioso. Tiene relieve de fantasía. Podrían ser perfectamente señales Anunakis, ¿no? Algo de los Illuminati. Vale. No huele especialmente diferente. Yo creo que esto va a ser un poco de excepción, ¿eh? No van a ser como los turrones de Navidad, que sabían mucho a lo que ponía que tenían que saber. Esto va a ser trazas, aromas, matices. No huele nada especial, ¿eh? Voy a partir un pedacico. Una onza solo, ¿eh? ¿Vale? Se parte más o menos fácil. Vale. Cogió dos. Para que lo veáis de cerca. Ojo aquí el despliegue técnico, ¿eh? Esto no lleva a Kiko ni, vamos. Esto no lleva a nada de nada de nada de nada de nada. ¿Qué hago? ¿Me lo meto entero en la boca? ¿Me lo meto entero el cuadradito, si no? Venga, que voy, ¿eh? Sabe a Kiko. Sabe ligeramente a Kiko. No está tan malo como el de Navidad, pero no me gusta. Podríamos decir que no es vomitivo. Yo mi review, teniendo en cuenta que... Bueno, espérate. Esto tenía que llevar curry. El curry se ve que se lo ha olvidado echárselo, porque a curry no sabe. Sabe un poco a maíz así fritillo, tostadito. Aquí no hay mucha fantasía. No hay mucha fantasía. O sea, es que no había posibilidad. O sea, que el Kiko ahí, el Kiko gordo, que en este caso está... Se ve que está triturado. Le da un sabor potente, pero vamos. El porcentaje es irrisorio. Y la verdad que me da un poco de pena, porque en comparación con los de los otros que probamos, pues no le vamos a sacar mucho sabor, pero bueno. Podríamos decir que ha sido un poco fiasco el primero, pero no me ha... Si tuviera que comer esto durante toda mi vida, yo me retiro de la existencia. Probablemente. De verdad que ni rastro de curry, ¿eh? No quiero cometer el error que cometo siempre probando cosas de comer mucho, porque luego... Me cago con la barriga fatal. Así que solo con la onza ya nos damos por satisfecho. Si veis cualquier cosilla así interesante por internet que queréis que pruebe, que decís... Uy, esto yo lo probaría, pero no me fío. Mejor que lo pruebe el idiota de Mario primero, por si le pasa algo. Pues me lo podéis hacer saber y lo vamos gestionando, ¿no? Vale, voy a dejar esto por aquí en un lado. Vamos a pasar al siguiente. Mojito. Vamos a proceder... A ver cuánto tiene esto de alcohol. Viene un poco el panorama. Yo creo que esto... Madre mía. No tiene. No tiene nada. Tiene extracto de lima. Esta gente va flojita, ¿eh? Esto no tiene nada que... Uy, qué color más chulo. Mirad cómo se ve. Queda guapo, ¿eh? Es que claro, tenemos, ya os digo, me sabe mal la comparativa de los turrones de Navidad. Que eso yo ahí... De hecho, hoy me... Jueves, pegaba un viaje bueno. El tema del... Era de Mojito uno y el otro de qué fue. ¿Os acordáis? De Ginebra. Ostras, eso es que lleva ahí bastante. Pero esto no lleva, ¿eh? Esto es simplemente saborcillos, extractos. Aquí tenéis el envase bastante chulo. Chocolate de Mojito. Vamos a ver los ingredientes. Azúcar. Azúcar que si quito los dedos, pues otra vez es la mitad. Más o menos 49,3. La mitad es puro azúcar. O sea que vamos a tener las mismas. Manteca de cacao en segunda posición. Que ya sabéis que es la grasa del... Pues eso, del cacao. El cacao tiene dos partes. La parte magra, que es la que es más interesante, podríamos decir. Cuando siempre buscamos el chocolate con alto porcentaje de cacao. Es donde están los polifenoles y los compuestos un poquito más saludables. Que también os digo que nos flipamos mucho con el chocolate. Pero bueno, es un poquito la parte buena. Y luego está la manteca, que es un poco la parte grasa, ¿no? Luego está leche en polvo, suero de leche en polvo, extracto de lima. Que sería lo que le da sabor a Mojito. Que ya me dirás tú ahí, bueno, faltan cosillas, ¿no? Y luego especias, emulgente, lecitina de soja, extracto de vainilla. Y ya está. Y puede contener trazas de frutos secos. Bueno, vamos a proceder a la apertura. Classic Aperture. Behind the Musgo. Otra vez el ticket dorado. Yo creo que lo mejor, lo más chulo de estos productos es el Pacayin. Totalmente, ¿eh? Porque, bueno, de momento lo otro no me está enamorando mucho. A ver. Le damos la revueltique. ¡Uy, qué gracioso! También tiene ese relieve un poco de reptiliano, ¿no? Pero ya en color blanco. Por lo menos el color, pues, ha cambiado, ¿no? O sea, que es más chocolate... Ah, claro, manteca. Es más rollo chocolate blanco. La diferencia entre uno y otro es... Será la pasta de cacao, ¿no? Correcto, claro. O sea, este no lleva pasta de cacao, por lo tanto, pues, es un chocolate blanco. Aquí tenemos el cuadradito del chocolate de mojito. Bueno, tiene un olor así un poco más a la lima. Se nota la lima. Vamos allá. Vamos allá. Está más dulce, podríamos decir, que un golden retriever untado en mermelada de fresa. A mojito no sabe. El que haya probado un mojito alguna vez en su vida no sabe a mojito. Sabe a los fantasmitos. O sea, no a los fantasmitos, los... No es de patatas fritas, esos que son como unos helados que eran unos fantasmas de muchos colores. Que había uno verde, era de lima. Son fantasmicos o algo así. Sabe a eso, a lima. A puro sabor limoso. A mojito ni de... Y no lleva ni alcohol, o sea. Pero bueno, por un lado mejor, porque así no me pongo piojo. Bueno, tiene un sabor... Está bueno. Está bueno. Luego tiene el precio, no me acuerdo el precio que tienen. Como son así rollo artesanos y tal, que son de una marca en concreto. De hecho, no los he visto en otras marcas. Tiene así un rollo gourmet y creo que es un pelín más caro. O sea, es un producto premium. Que bueno, pues, para hacer un poco la gracia está bien, pero... Yo, de momento, no lo volvería a comprar, la verdad. Porque tampoco tiene un sabor que te vuelva muy loco. Así que vamos a seguir con creme brûlée. Creme brûlée. Por aquí está. Esto, en principio... A ver si lleva algo... Azúcar quemado. Ojo aquí, eh. Ojo aquí. Que han tirado de lanzallamas. Esto es como crema catalana, ¿no? Que también se quema así por arriba. Azúcar, de nuevo, un 47 con eso. Aquí tiene un gramo y pico menos, ¿no? Aquí han dicho, bueno, una pizca menos de azúcar. Manteca de cacao, leche en polvo, suero de leche en polvo, azúcar quemado, yema de huevo en polvo, ajá. Emulgente, lecitina de soja y extracto de vainilla, ¿vale? O sea, este es el dulce típico. Son como unas natillas o una especie de flan y que encima lleva una capita como de caramelas y tortado, ¿verdad? Quemado. Eso aquí en España no tiene otro nombre. En Cataluña no es el... Eso no es crema catalana, ¿no? No estoy seguro, la verdad. Aquí volvemos con el tique dorado. Que la verdad que se pueden haber ahorrado la mitad de papel. Y aquí nos ponemos técnicos con la sostenibilidad. Porque le dan la doble vuelta. La revueltilla. Y a lo mejor no hacía falta, pero bueno. Vale, se parece bastante al otro. Por aquí lo veis, ¿no? Tienen ese sello. Será como el logo de la marca, ¿no? Algo así, porque lo tienen todos. Pero es un blanco como más puro. El otro tiene como algunas pintitas, ¿no? Que sería... No me acuerdo de qué era. No sé si era de la línea o de algo, de alguna especie, ¿no? Esto huele... Uff. Esto huele regular, ¿eh? Esto huele como a juguete de plástico de este que te tiran de una carroza. Bueno, es que claro. Aquí en Murcia está el entierro de la sardina. Que es una fiesta popular. En la que arrojan juguetes a las cabezas de los niños, prácticamente. Y sus padres se pelean ahí en primera fila para ver quién coge una espada de plástico. Que vale 50 centimos en cualquier bazar oriental, ¿no? No sé si es por el papel. Creo que es el papel, ¿eh? Huele un poco a plastiquete. No tiene mucho sabor. Entonces yo creo que el plástico se ha comido el sabor del chocolate. Bueno, gente. Allá vamos. El creme brûlée. ¿Vale? A ver esto cómo está. Esto está bueno, ¿eh? Este malo no está. Ese quemado que le he sacado yo antes de olor. Probablemente del azúcar quemado. Tiene ahí un... Está bueno. Pero es que tampoco se mata. Es que después de comer me he tomado dos onzas de chocolate del 90%. Y claro, mi nivel de calidad chocolateada está aquí hoy. No está demasiado bueno, la verdad. Mi criterio como consumidor tampoco fan del chocolate excesivo es que esto no está para matarse mucho. Tiene un toquecito así como diferente. Un azúcar se nota y el que está el azúcar un poquito tostado, quemado quizá. Pero no se te queda el sabor mucho. Una vez que tal, ya se te ha ido. Es un producto que era un poco decepcionante, la verdad. Me esperaba que alguna fantasía más. Me esperaba que me petara la cabeza o algo, ¿eh? Venga, vamos a ir por el de anchoa. Vamos a seguir con el protocolo que tenemos establecido. Vamos a seguir con el... Bueno, vamos al especial del día, ¿no? Chocolate de anchoa. Bueno, teniendo en cuenta lo que hemos visto hasta ahora, yo creo que esto no va a saber ni arenque, ¿no? No va a saber ni nada. Llevará sal, llevará sabor anchoa que llevará esto. Tampoco varía mucho. Hostias. Este lleva más azúcar que ninguno, ¿eh? Sal no lleva. Si es que estos son sabores, ya está. Por lo menos este azul se ve mejor. Azúcar, un 50,2, ¿eh? Ojo, ya nos pasamos del 50%. Manteca de cacao, leche en polvo, pasta de cacao, extracto de anchoa, especias emulgentes. Y extracto de vainilla, 39% de cacao, 24% de leche, tal, tal, tal. O sea, extracto de anchoa. A ver si aquí nos llevamos a la sorpresa, ¿eh? Vamos a ver por qué esto hoy está siendo... Uy. Viene ya... Viene ya partido. Como el corazón de Alejandro Sanz. ¿Quién me va a entregar tus chocolates? Viene un poco... Regulero, ¿eh? Se me habrá caído a mí al suelo, ¿o qué? Al suelo no se me ha caído. Será por la temperatura. Los otros estaban bien. Hombre, no estaban excesivamente tal. Tampoco te pone a qué temperatura almacenarlo. No los he metido al frío porque si no, pues el sabor a lo mejor siga un poco a tomar viento. Tampoco es que haga ahora mismo excesivamente calor en Murcia. O sea, una temperatura ambiente debería haberse conservado bien. Pero está un poco blandenga, ¿no? Pues sí, parece ser que a lo mejor al apilarlo se me ha roto. Tiene ahí un poco de rotura. Aquí lo tenemos. Full marrón. Full cacao. Bueno, chocolate de color clásico. No es blanco, ¿vale? Uy, sí que huele raro, ¿eh? Uy, cómo huele. Huele extraño, ¿eh? Uy, cómo huele esto. Huele raro, ¿eh? Huele... Es que lo que... Es que lo pensé. Es que estoy exagerando. Huele como al pienso de mi perro un poco, ¿eh? Tiene traza aquí de gancho un poco, ¿eh? Hostia, que angustiado de repente. Por lo menos, mira, por lo menos huele diferente. Venga, vamos, ¿eh? Por el show. Por el espectáculo. No tiene mucha fantasía visual. Voy para allá, ¿eh? No, qué malo está. Qué asco. ¡Ah! ¡Ah, qué angustia! ¡Qué malo! Se han vencido de verdad. ¿Por qué hacen esto? O sea, porque han hecho esto queriendo que se han equivocado y dijeron, bueno, ya que estamos, lo envasamos. ¡Qué malo! ¿Pero quién va a comerse esto queriendo? Esto está horrible, ¿eh? ¡Qué malo está, tío! Los demás no se queda ninguno el gusto. Pero este sí se queda el retrogusto un poco de anchoa, ¿no? Por lo menos no tiene un excesivo sabor a anchoa. Porque es que no lleva. Lleva un extracto que tiene esa traza. El olor no invita a comerlo. Y tiene el regustillo. Se queda un poco el regustillo ahí a... No anchoa. Algo, no sé, algo muy raro. Bueno, vamos con el picante, gente. A ver este que lleva de picante. ¡Ojo aquí, eh! ¡Ojo! Que podemos estar aquí hasta un producto revolucionario. Viendo lo que hemos visto, ¿eh? Este cambia un poquito la fantasía. No dicen mucho en los ingredientes, ¿vale? Chocolate picante. Ingredientes. ¿Veis que ya el primero? Este está un poquito mejor, ¿eh? Este es un chocolate que ya dices, bueno... Aquí, ojo. El azúcar está en tercera posición. Veis que lleva un 30,5%, que lo pone abajo en la info nutricional. Y de cacao es un 72%. O sea que ya... Primer ingrediente, pasta de cacao. Luego la manteca de cacao, el azúcar. Especias. Que ahí intuimos que no sabemos cuál estará lo que le hace picante. Sea alguna cayena, alguna cosa de estas. No lo sabemos. Emulgente, lecidina de soja. Y extracto de vainilla, ¿vale? Pero esto es como un chocolate 70%. O sea, más o menos, bastante mejor que los otros. Pero vamos a ver realmente si pica mucho o no pica. Vamos a abrir. Uy, aquí ya se nota. Aquí esto ya es un color que dices... Aquí ya está un poquito mejor la cosa, ¿eh? Un oscuro más intenso. En principio no huele muy raro. Huele como un chocolate normal y corriente. Se nota que lleva más porcentaje de cacao, eso sí. Vamos a proceder a la cata. Y por aquí tenemos el chocolate picante. Vamos a proceder a su ingesta. Que voy, ¿eh? Atención. No pica. Un poquito ahora sí pica. ¡Ojo! Ahora sí vamos a poner... ¡Uy! Un picorcillo. El picorcito... Ahora sí pega un poco, ¿eh? ¡Uy, qué interesante! Este me ha gustado mucho. Y el sabor está muy bueno. Se nota que un 70% de cacao, ¿eh? Este me ha gustado, el picante. ¡Qué rico! Se queda como el picor en la garganta. Tiene un sabor muy bueno. Al tener ya un 70% se parece bastante más a los chocolates que yo suelo consumir. Entonces me gusta. Me resulta apetecible. Más allá de probar un trozo y que esté súper dulce y dices, uf, qué empacho. Este está rico y no se sabe muy bien por qué. O sea, el sabor es casi de un chocolate normal y corriente, pero luego te queda el picor en la garganta, ¿eh? Mira, me voy con un buen sabor de boca. Me ha gustado. Está rico, rico, rico. Vamos a hacer ranking, de cuál me ha gustado a menos. A ver si soy capaz de hacerlo. El que más me ha gustado es el picante, ¿eh? Pero 200%. Me ha parecido muy interesante. A ver, no para comprarlo siempre porque por precio. Vale cada tableta 3,86. Obviamente es el doble de caro prácticamente que, bueno, y mucho más. Después del picante, diría que el de mojito. Por ese recuerdo a la infancia ultra procesada y azucarada de los fantasmicos. El de mojito, segunda posición. Después, ahora que ya tengo duda, sería el de creme brûlée, que tampoco me ha matado mucho. Luego estaría... Uf, aquí ya tengo muchas dudas, ¿eh? Estaría el de curry con kikos. Y mira que me cuesta decir esto. El penúltimo, o sea, el que casi menos me ha gustado. Y ya por último, lo siento, el de anchoa. Esto es una aberración. Esto no hay quien se lo coma. Yo no sé por qué hacen esto. Espero que nadie se ofenda. Si alguien es fan de este producto, pues la verdad que no sabría qué decirle. O sea, le mando unos saludos y mi respeto, pero no comparto sus gustos culinarios. Está un poco extraño, la verdad. A mí no me ha gustado, pero bueno. ¡Gracias por ver el video!